Estimados colegas, quiero expresar como director de Vireme la satisfacción que tengo de invitarlos a unirse a nosotros a esta celebración de los 35 años de la literatura latinoamericana y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, LILAX. 35 años encierran mucho trabajo realizado por una gran cantidad de profesionales que han pasado por el centro y que siempre han mantenido una única filosofía de trabajo, el trabajo en red. Gracias a nuestros centros cooperantes, gracias a ustedes, hemos logrado tener una base de datos que da visibilidad a la producción científica de Latinoamérica y el Caribe. Es un momento de celebración y un momento también de expresar solidaridad en momentos que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19 y donde LILAX no se ha detenido y todo lo contrario, está dando cada vez más visibilidad a lo que nuestros investigadores producen y publican. Solidaridad cruza transversalmente toda la historia de LILAX, el compartir experiencias, compartir artículos, compartir publicaciones, indexar revistas científicas de gran calidad ha sido la misión histórica de LILAX. ¡Felicitaciones a todos los que han trabajado en esta gran base de datos y que vengan 35 años más! ¡Felicidades!